La medida de reintegro del impuesto al valor agregado, que benefició ya a cerca de 50.000 bolivianas y bolivianos. LST Noticias Decirle que esta gestión 2022, vamos en el mismo camino de recuperación y reconstrucción de la economía. El Acontece Tributario y Económico Tenemos un crecimiento de un 12.8%. Esto es LST Noticias. Muy buenas tardes amigos y amigas de LST Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa en este martes 15 de noviembre de 2022. Les adelantamos que estaremos con los datos acerca de nuevos contribuyentes que deben pasar a la facturación en línea desde el 1 de abril de 2023. Además estaremos con un contacto desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para conocer la opinión de los contribuyentes respecto a los kioscos tributarios. Lo más destacado en nuestros titulares. Más de 40.000 contribuyentes deben pasar a facturación en línea desde el 1 de abril de 2023. En Santa Cruz, los contribuyentes destacan servicios que brindan los kioscos tributarios. Gobierno entrega ampliación de servicio y anuncia 8 millones de bolivianos para garantizar energía eléctrica las 24 horas en los Riberalta. Ahora te presentamos Panoramas Tributarios. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El Servicio de Impuestos Nacionales publicó este 11 de noviembre la lista del cuarto grupo de contribuyentes que deben implementar una modalidad de facturación en línea para comenzar a emitir documentos fiscales digitales a partir del 1 de abril de 2023 a través de la modalidad en línea asignada. La Administración Tributaria difundió la nómina de 42.090 contribuyentes mediante la resolución normativa de directorio número 10-22-24 de 10 de noviembre de 2022, publicada en dos medios impresos de circulación nacional. Esta lista también se encuentra a disposición en la página web www.impuestos.gov.bo. El artículo 10 de la RND 10-21-11 de 11 de agosto de 2021 dispone que la Administración Tributaria establecerá periódicamente, mediante resolución normativa de directorio, la obligatoriedad para el uso de las modalidades de facturación en línea. El CIN comenzó la implementación del sistema de facturación el 1 de diciembre de 2021, que incluye las facturaciones electrónica en línea, computarizada en línea y portal web en línea, además que mantiene vigentes las modalidades manual, prevalorada y computarizada SFB. El sistema de facturación en línea reporta beneficios al contribuyente, como el ahorro de tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través de Internet, reducción de costos, generación sugerida y automática del registro de compras y ventas, RSB. Además del prellenado de las declaraciones juradas del IVA, el impuesto a las transacciones IT y el régimen complementario al IVA-RS-IVA, evita la clonación de facturas y los errores en la transcripción de la información de documentos fiscales, entre otros. Contribuyentes reconocen la efectividad del asesoramiento gratuito que reciben en los kioscos tributarios de la Gerencia Grandes Contribuyentes Graco y de la Gerencia Distrital Santa Cruz 1, para el cumplimiento de sus obligaciones mensuales con la Administración Tributaria. Más detalles de esta información con nuestra colega Dunia Luque. Adelante, Dunia, te escuchamos. Buenas tardes, colegas de la Ciudad de La Paz. Desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque. Los kioscos tributarios son una alternativa para que los contribuyentes puedan realizar sus trámites de manera rápida y oportuna. Me encuentro con el licenciado Harold, a quien le consultaremos. ¿Cuál es el servicio que se brinda en estos kioscos tributarios? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Como comunicarles aquí en el kiosco tributario, damos varios servicios, pero en realidad es lo que es asesoría al contribuyente de cómo cumplir todas sus obligaciones tributarias. Entre ellos, los más comunes son las declaraciones juradas que se vienen declarando mes a mes, formularios 200 y 400 y también registro de compra-ventas u otras boletas miles para hacer los pagos de algunos formularios aparte. Usualmente lo que tienen que traer para declarar dichos formularios es, en un flash memory hay que traernos el detallado de todas sus compras y ventas que han tenido en el mes para así poder subir directamente al sistema y ahorrar el tiempo de lo que es el tapeo de la factura. Posteriormente ya hacer la declaración jurada, ya que con el nuevo sistema, con la versión 5 de los formularios, ya el formulario se llena de manera automática. Eso sí hay que darle un visto bueno, revisar de que esté correctamente llenado y realizar la declaración. Es la ventaja que nos está dando el Servicio de Impuestos Nacionales, el ayudar a los contribuyentes a realizar el formulario de manera más automática. Entonces, en cuyo caso podríamos decir que vamos mejorando poco a poco y brindándonos el servicio de apoyo al ciudadano. ¿El horario de atención de los kioscos tributarios y de la administración tributaria en agencias y agencias? Claro que sí, nuestro horario es horario continuo directamente desde las 7 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Colegas, con este reporte retorno a estudios hasta un próximo contacto. Los contribuyentes entrevistados por RCT Noticias señalaron que los kioscos tributarios facilitan la realización de trámites tributarios. ¿Qué le parece el servicio que le han brindado aquí en Impuestos Nacionales, en las ventanillas de kioscos tributarios? El servicio es excelente, muy buena atención aquí para los contribuyentes, nos apoya en el tema de las declaraciones. Muy bien, sin quejas, excelente servicio. ¿Qué ha necesitado usted tener como información para poder hacer su presentación de formularios o otro documento? ¿Qué información ha necesitado? ¿El usuario o contraseña? Sí, lo básico, digamos, ¿no? Y el tema de la fecha de vencimiento, los plazos, cuestiones así, digamos. Y los cursos de capacitación es también buenísimo que nos enseñan aquí el tema de los envíos del libro de compra y venta, las declaraciones mensuales y cosas así, digamos. ¿La atención por parte del funcionario, clara, precisa? Sí, clarísima, entendible, se deja entender bien, nos explica detalladamente, nos lleva paso a paso el procedimiento de las declaraciones. ¿Su nombre, licenciado? Ademar Alderete. ¿Qué le parece que tengamos kioscos tributarios que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias? Bueno, ahora en esta situación que venimos, pues está perfecto el trabajo que están haciendo y la verdad que, aunque pagando un poquito, viniendo de lejos, en mi caso, las atenciones están en horario continuo y están atendiendo a la perfección, ahora que no hay fila, digamos, ¿no? ¿La asistencia que le ha brindado el funcionario ha sido adecuada, despejados todas sus dudas? Sí, 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 las señoritas, a lo menos a la que me ha atendido, ha atendido muy bien, muy gentil, adecuada su, como se dice, su operación, es que hacen todas las transacciones que uno tiene que hacer acá. ¿Ha tenido que pagar algún monto por hacer? No, nada, nada, ningún monto. Tranquilamente uno pasa y se lo hacen su transacción, su operación y listo. Los kioscos tributarios se encuentran en todas las gerencias, graco, gerencias distritales, agencias distritales y agencias tributarias de la administración tributaria. Los contribuyentes reciben orientación gratuita y personalizada sobre obligaciones tributarias como el llenado de declaraciones juradas, dosificación de facturas, envío del registro de compras y ventas, entre otros temas. Gracias Dunia por ese reporte. Ahora te presentamos Panorama Económico Cambiamos de información En la obra entregada este lunes se invirtió dos millones de bolivianos, con lo que se amplió las líneas para dotar de energía eléctrica a otros hogares de este municipio veniano y mejorar sus condiciones de vida. Es muy importante, hermanas, hermanos, hacer un recuento de lo que ha pasado y por qué ENDE hoy está aquí entregando energía eléctrica a los barrios que nunca tuvieron el acceso a la energía eléctrica. Resulta, hermanas, hermanos, que la empresa que estaba operando aquí en Riberalta no estaba trabajando bien, es una cooperativa. Se la intervino, el estado intervino, el estado intervino, y desde que esta distribuidora eléctrica ahora está en manos del estado, hoy el estado invierte y hoy por eso este barrio que nunca tuvo electricidad, hoy por manos del estado recibe la conexión de energía eléctrica. Y decirles más todavía, hermanas, hermanos, ENDE Riveralta empieza a operar con un fuerte respaldo de ENDE Corporación, nuestra empresa matriz de electricidad, y que ha aportado aquí a ENDE Riveralta con equipamiento, con personal especializado para reparar todos los daños que se tenía en la distribución y también elevar la potencia instalada de la planta generadora. Desde ese momento, las condiciones del servicio eléctrico han comenzado a mejorar, y no solo que ha mejorado la distribución, sino que la tarifa eléctrica ha disminuido en Riberalta. En el pasado, una cooperativa en Riberalta se encargaba de proveer energía eléctrica, pero ante reclamos de la población, el estado intervino y hasta el momento no solo garantizó, sino que amplió el servicio de energía eléctrica. Más todavía, hermanas, hermanos, ya no hay apagones en Riberalta, y si hay, hay o no hay apagones, entonces, hermanas, hermanos, aquí viene la sorpresa, el estado va a invertir 8 millones de bolivianos para garantizar el sistema eléctrico aquí en Riberalta. Es que no puede ser en pleno siglo XXI, hermanos, prácticamente no existe esa condición de servicio eléctrico. Nosotros, hermanas, hermanos, tenemos la misión de llevar adelante todos estos servicios, estas obras para el pueblo boliviano. El pueblo boliviano, hermanas, hermanas, en octubre del 2020, nos dio una contundente victoria con más del 55% en las urnas. Gracias al pueblo boliviano, recuperamos la democracia para todos y cada una de las bolivianas y bolivianos. Y esa lucha del pueblo boliviano, hermanas, hermanos, no es en vano. Hoy el gobierno nacional viene hasta Riberalta a entregar obras, a entregar estos servicios que son importantes para mejorar la calidad de vida que tienen aquí nuestros hermanos en Riberalta. Por eso, hermanas, hermanos, ustedes lo dijeron, los bolivianos, bolivianas, lo dijeron en octubre de 2020. Queremos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y aquí está su gobierno nacional entregando obras en Riberalta. También se garantizó una inversión de 8 millones de bolivianos para evitar los apagones que todavía se registra en algunas poblaciones. El presidente Luis Arce entregó este lunes la estación de servicio Rurrenavaque de venta de carburantes que fue construida por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para beneficio de más de 10.700 habitantes de la provincia José Baliviana en el departamento de Beni. Hermanos, hermanos, hoy venimos a entregar dos obras aquí a Rurrenavaque. Esta estación de servicio que ustedes están presenciándola, una hermosa estación que va a tener para gasolina y diésel y en pocas semanas GNV, hermanos y hermanos. Muy importante para ahorrar la platita en nuestros hermanos transportistas. También, hermanas y hermanos, hoy queremos mencionar que entregamos 8 aulas y tinglado metálico para la unidad educativa reverendo padre Luis Fernando Pellicioli, aquí en el municipio de Rurrenavaque. Siempre el gobierno nacional va a venir al Beni, nunca con las manos vacías, siempre entregando obras, porque es lo que hemos venido haciendo desde que ustedes, en el mandato popular de octubre de 2020, nos dieran. Ustedes dijeron, no queremos más golpes de Estado ni dictaduras, queremos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y aquí está su gobierno nacional entregando obras en su Rurrenavaque. Muy importante, hermanas y hermanos, este momento que estamos viviendo todos. Es una coyuntura política donde nuevamente las fuerzas de la derecha han querido desestabilizarnos. Han pretendido, y van a pretender siempre, desestabilizar un gobierno que lo único que está haciendo, hermanas y hermanos, es trabajar por los más humildes, es trabajar por los más marginados. Nosotros no vamos a desfallecer, no nos vamos a cansar, aquí estamos firmes y seguiremos trabajando para el pueblo boliviano. Hermanos y hermanos, hoy en la estación y las aulas y el tinglado de nuestra unidad educativa, pero queremos decirles, hermanas y hermanos, que el gobierno nacional ha habilitado varios proyectos, varias modalidades de ayuda que tienen que venir a los diferentes municipios. El surtidor está conformado por dispensadores con puntos de carga independiente para gasolina especial, diésel, oil y gas natural vehicular, tanques de almacenamiento, sistemas eléctricos y mecánicos que cumplen con normas de calidad, informó YPFB en una nota de prensa. La obra demandó más de 5,1 millones de bolivianos y garantiza el abastecimiento de combustible para cubrir la creciente demanda existente en este municipio ubicado cerca al Parque Nacional Madidi y las pampas de Yakuma. NST Noticias Para que usted esté bien informado De esta manera terminamos esta entrega informativa de YPFB en la ciudad de La Paz tenemos una temperatura aproximada de 20 grados centígrados. Le agradecemos la atención. Permiso. Hasta aquí le presentamos NST Noticias La información tributaria y económica más importante RST Noticias Hasta la próxima NST Noticias